En desayunos informales, 9 de la mañana, 5 minutos, 9 grados la temperatura actual en la capital. Vamos a seguir en temas económicos, pero focalizándonos principalmente en el tema inversión. Y aquí en la capital, con algunas diferencias que se han generado a nivel público en los últimos días entre la Intendencia de Montevideo y el Gobierno por un proyecto específico, pero también tenemos varios temas para desarrollar. Sí, porque uno de los debates que marcó la agenda en los últimos días estuvo referido al proyecto de crear una isla artificial en frente a la Rambla de Punta Gorda. Sí, de Punta Gorda, correcto. El Gobierno lo aprobó, pero la Intendencia de Montevideo lo rechazó. Mejor dicho, el Gobierno declaró su interés y la Intendencia avisó que luego de analizarlo ya no lo veía como viable, más allá de que faltaban algunos estudios por hacerse. La empresa Girkel, ayer, que es la que presentó la iniciativa, aseguró que en febrero de 2021 la Intendencia había manifestado sumo interés y fue por eso que se terminó presentando la iniciativa al proyecto, al Gobierno central. Vamos a conversar sobre esto con el coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, Pablo Ferreri, a quien tenemos aquí en estudios. Bienvenido, Pablo. Muy buenos días, un placer estar con usted. Gracias por acompañarnos, Pablo. Empecemos por esta última novedad que conocimos ayer. Girkel dijo que cuando había llegado con la idea a la Intendencia, habían dicho que tenían interés en estudiarla, en analizarla. ¿Qué fue lo que cambió en este lapso en el cual, bueno, la Intendencia ya no le interesa seguir analizando el proyecto? El análisis. Yo creo que en estos días han habido expresiones públicas sobre distintos proyectos de deporte en Montevideo y se llegaron a resultados y a conclusiones diferentes en cada caso. El proceder y la actitud de la Intendencia de Montevideo es la misma en todos los casos y no es una cuestión de diferencia o no con el Gobierno Nacional. La Intendencia de Montevideo siempre tiene sumo interés en promover inversiones de calidad en el departamento. Entonces, cuando vienen proyectos de magnitud, de relevancia, los analizamos gustosos a todos. ¿Qué pasa entre la recepción de un proyecto y qué se expide la Intendencia? El análisis. Entonces, lo analizamos con objetividad, con seriedad, con profundidad, y cuando vemos que puede tener impactos negativos para Montevideo, los proyectos no se aprueban, no se le da un visto bueno, y cuando vemos que los proyectos pueden tener un impacto positivo en términos sociales, económicos, de infraestructura para la ciudad, le damos para adelante, tienen un ok primario al referéndum de los estudios más profundos, como es el caso del proyecto que seguramente también conversemos, en el dique de Maguá. Entonces, lo que está en el medio es el análisis. Y nosotros, permítanme decirlo de esta manera, somos serios, trabajamos en profundidad, miramos los análisis, es cierto que lo miramos con sumo interés, por lo que les acabo de decir. Ahora, luego que analizamos las cuestiones de este proyecto, ahora podemos comentar algunas, llegamos a una conclusión, que en este caso fue negativa. Y lo hacemos, como les decía, luego de un análisis riguroso y profundo. Por eso no va a cambiar nuestra opinión en función de comunicados. No funcionamos al vaivén de comunicados. La empresa, en este comunicado que usted menciona, señalaba que tiene la intención de abrir una mesa interdisciplinaria para garantizar y asegurar la concreción del proyecto, y aparte apunta que las objeciones de la intendencia, o la negativa de la intendencia, son básicamente por la intención de priorizar una centralidad urbana. Es algo que dijo Orelloni, de hecho, el tema de que no se le quite el foco y esto no termine perjudicando a otras áreas como la ciudad vieja o como la parte del antiguo mercado modelo. Inicio, una cosa, disculpa que te interrumpa. Pero en ese comunicado se habla de lo que dice la intendencia. Por la intendencia, habla de la intendencia. Claro, pero por ejemplo, por la intendencia... Es una cuestión institucional básica... Pero dijeron eso, que era para no... Sí, hay una cuestión que para nosotros es fundamental y tiene que ver con... No es contraponer solamente la ciudad vieja contra un proyecto X. Se trata de que Montevideo tenga un desarrollo y un crecimiento económico armónico, en equilibrio. Vayamos a algún número de este proyecto. Este proyecto implica la construcción de 800.000 metros cuadrados de viviendas de un determinado nivel alto, de 75.000 metros cuadrados de oficinas y 12.000 metros cuadrados de locales comerciales. El mercado uruguayo, o el mercado de Montevideo, para ese determinado público, no tiene la capacidad de absorber tantos metros en un punto solo. Y eso implica dos posibilidades. Una, el proyecto, dada esa dimensión, para lo pequeño del mercado doméstico, implica que tiene un riesgo enorme de concreción. ¿Qué pasa si el proyecto arranca... Y se cae después. Y después se cae y nos queda... Ya tenemos experiencia. Esa es una preocupación real de la intendencia. Y es una preocupación, obviamente que sí, es una preocupación para la intendencia. O sea, el privado puede absorber o puede tener más o menos adversión al riesgo, más propensión al riesgo. Pero desde la política pública, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Con la ciudad no se juega. Nosotros no podemos jugar. Y, Nico, déjame... Porque está la otra posibilidad que... No, el proyecto es exitoso y cuaja. También puede pasar. ¿Qué pasa si el proyecto es exitoso? Bueno, dada la dimensión a la cual acabo de hacer referencia, para que tengan una idea de la magnitud. Esto es como agarrar las 25 manzanas más pobladas y comercialmente más activas depósitos y ponerlas ahí en el medio del agua, en un punto solo de comercialización. Eso aspira todas las posibilidades de comercialización de proyectos de determinado nivel en el resto de Montevideo. ¿Por qué? Porque el mercado no da para todo eso. Además, este proyecto estaba pensado en fases. Primero, hablamos de miles, de millones de dólares que circulan para un lado y para el otro. Pero primero está el desarrollo de la tierra. Esta empresa básicamente hacía el desarrollo de tierra y luego comercializaba esa tierra para que otros constructores realizaran los proyectos. Eso podría ser o no. Estamos hablando de una potencial creación de fuentes de trabajo y de recaudación que es potencial y a lo largo de muchos años. Entonces, el proyecto, dada esa dimensión tan enorme, generaba problemas, entendemos, importantes para el mercado local. Más allá de todos los impactos de circulación, ambientales, etcétera, que habría que analizar. Pero si los dos caminos es el riesgo enorme de que no se concrete y nos quede un problema, o el riesgo de que si se concreta le genera un problema de desarrollo en equilibrio al resto de la ciudad, bueno, con esas convicciones... O sea, para ustedes ninguna de las posibilidades son positivas, digamos. Ninguna de las dos alternativas era buena. Nosotros lo que le transmitimos es que queremos desarrollo inmobiliario en el motovideo, queremos que hagan cosas, nos parece bien. Y esto no es un problema, y yo quiero dejarlo muy claro, con los empresarios. En el grupo empresarial que vino había gente que trabajaba con seriedad. Bueno, tienen una idea, como tantas otras vienen a la Intendencia o al Gobierno Nacional, y a veces los proyectos son viables o no, más allá de la opinión del empresario. El empresario hace bien en ver, por su proyecto, desde la política pública hay que tener una mirada de interés general. En este caso, tanto si era viable o no, no era el resultado positivo para Montevideo. En otros proyectos, cuando el resultado es positivo, avancemos. Pero ese razonamiento que hacés, que parece lógico, en realidad estaba desarrollado en los estudios, ¿se llegó a analizar ese factor? Porque, por ejemplo, los informes de factibilidad o los estudios de factibilidad económica, tengo entendido que no estaban realizados. No es ahí donde se entra a ver esas cuestiones, antes de empezar a construir, ¿no? O sea, ver, luego de la declaración de interés, ver si efectivamente es viable económicamente. Repasemos mínimamente cómo es un proceso de presentación de iniciativa privada. Estos procesos arrancan con la presentación de un proyecto, o en la órbita departamental o en la órbita nacional, con una idea general, con algunos estudios básicos, que luego se van completando, como en este caso, con algunos estudios de perfil. Con esos estudios iniciales, uno puede tomar una primera decisión de trazo grueso, decir, me interesa o no me interesa. Si pasa ese primer mojón, con un me interesa, como ocurrió con el caso del Dike Magua, estamos parados exactamente ahí, comienza la etapa de los estudios en profundidad de algo que vos pensás que puede tener un final positivo. Pero previamente, a avanzar en los estudios de súper profundidad, tú tomás los estudios iniciales para decir, me interesa o no me interesa. Y nosotros acá, con los números que tenemos y los análisis que vimos, en un equipo interdisciplinario de la Intendencia, esto no lo ve solo una comisión de inversiones o un área de urbanistas, lo ve toda la Intendencia, el área de movilidad, hay muchas cosas a tener en cuenta aquí. Y con esos estudios, más los estudios y los análisis que la propia Intendencia hace, con gente muy calificada que tiene, se llega a la conclusión de que, en un camino o en el otro, no era viable ese proyecto. Y en esa línea le contestamos, porque también los inversores merecen certezas. Nosotros creemos que lo peor que podíamos hacer era decirles, sigan adelante, sigan invirtiendo en más estudios, y ya sabemos que la conclusión a la que llegamos es negativa. Dar certezas implica ser claros, más allá de que guste o no la respuesta. Ahora, la diferencia, perdón, la diferencia con el gobierno central en este aspecto, igual es notoria, ¿no? Porque, o sea, desde el gobierno se cuestiona la postura de la Intendencia cuando se había manifestado el interés por parte del Ejecutivo en este proyecto, y ustedes cuestionan que no se los consultó antes de declararlo de interés para el gobierno. Sí, en el caso del Dike Maguá, yo creo que es un ejemplo de buen trabajo coordinado, se conversó entre el gobierno nacional. Está con ganas de hablar de Dike Maguá hace rato. No, no, pero lo que pasa es que tenemos dos proyectos. Y hay una diferencia. Lo que quiero decir es que la conducta y la actitud de la Intendencia de Montevideo fue la misma en los dos proyectos. Tenemos la misma forma de razonar y de actuar. ¿Puedes intentar el gobierno, entonces? Bueno, en este caso, yo no voy a hablar por el gobierno nacional, no me corresponde, pero en este caso no se nos consultó. De hecho, no se le consultó a algunas áreas importantes del Ministerio. Basta ver las declaraciones del Ministro Peña diciendo que tampoco fue consultado. Entonces, nosotros hacemos nuestro trabajo de la misma manera. Llegamos a conclusiones distintas y las transmitimos con transparencia. Pablo, pero ¿no hubiera sido más fácil todo esto que vos estás ahora explicando al detalle? El tema de que la Intendencia planteó sumo interés en el proyecto al principio, como dice la empresa, y vos decís que es correcto. Pablo, una aclaración. Tenemos sumo interés en analizar todos los proyectos. De acuerdo, de acuerdo. Todos. Pero todo eso, cuando surgió este tema, cuando se conoce públicamente la negativa de la Intendencia, ¿no hubiera sido más fácil explicarlo en detalle, diciendo sí, al principio nos interesó como los proyectos que nos manifiestan, pero hicimos este análisis, este otro, en vez de hacer como las declaraciones más impresivas? No, ¿sería un agujero negro? ¿Sería horrible para la ciudad? ¿Segregaría? ¿Sin implicar como el fondo para que se pueda entender realmente lo que es la negativa? Lo de agujero negro es una metáfora que trata de explicar justamente lo que yo decía del peso gravitacional en cuanto a los metros cuadrados en el mercado. Si yo te digo 900.000 metros cuadrados de alto nivel en Montevideo, chupa, aspira las posibilidades de comercialización en el resto de Montevideo, termina siendo de alguna forma un agujero negro, que genera segregación territorial, me parece que es bastante claro que lo hace. Ya existe igual la segregación territorial. Por supuesto, pero porque existe, la vamos a promocionar y además la vamos a promocionar en esta magnitud, no parece razonable. No parece razonable. Entonces, esas cuestiones que tú comentabas que se dijeron corresponden al análisis también. Son parte del análisis. Un apunte solo sobre lo que mencionaba del Ministro de Ambiente. En realidad, si no me equivoco, después de la declaración de intereses que vienen, por ejemplo, los análisis de factibilidad y los análisis ambientales. O sea, en la lógica de cómo transcurre el proyecto, no necesariamente es raro que todavía no haya un estudio ambiental. Lo que hay después son los estudios en mucha profundidad, por decirlo de alguna manera. Pero un primer paneo, en general, hay. Se conversa. Somos un país donde las oficinas quedan a 4 o 5 cuadras. Entonces, siempre es bueno un cheque te parece. Y hablando de ese cheque, ¿te parece cómo tenemos que analizar desde afuera de la discusión que el Gobierno Nacional y la Intendencia de Montevideo, más allá de que formalmente no tienen por qué hacerlo, no dialogaron sobre este proyecto en conjunto como si hay diálogo con otros proyectos? Bueno, no sé. Pasó así. Nosotros hicimos nuestro trabajo y cuando los empresarios, que reitero, con ellos se trabajó de buena manera, el resultado no fue el que ellos quisieron, pero el proceso fue correcto. Llegamos a nuestra conclusión y se la dijimos cuanto antes para que tuvieran certezas. Pero, por ejemplo, el tema del impacto, o sea, el tema de los estudios de prefactibilidad, los estudios de impacto ambiental de los que se señalaba, por ejemplo, en el marco de las críticas, que no había todavía ni siquiera dinero para hacer esos estudios para después analizar si el proyecto era viable o no. Como, por ejemplo, cuestionó Orsi, el Intendente de Canelones, que estaba pasando la gorra, dijo, para juntar dinero para hacer estudios antes de ver si el proyecto era viable o no. O sea, ¿no se avanzó en ningún estudio previo de impacto? No, a ver, los empresarios hicieron algunos estudios de perfil y después tenía un costo muy oneroso hacer los estudios en profundidad, que bueno, ellos decidirían si los hacían o no. Con esos primeros insumos que ellos nos dieron, más los análisis propios que hace la Intendencia, o sea, nosotros tenemos una división de planificación muy potente, el director Oregioni de planificación es un grado 5 de la Universidad de la República, de la Facultad de Arquitectura, o sea, hay un equipo muy calificado, pero también lo analizamos desde el punto de vista de movilidad, de nuestra parte ambiental, de nuestra parte vinculada a cómo impacta eso en la economía de la ciudad y las posibilidades de desarrollo. O sea, no es solo lo que nos dicen quienes traen un proyecto, es también los estudios y el análisis que hacemos nosotros. Con todos esos datos, nosotros llegamos a esta conclusión. Y en tu rol de estar al frente de la Comisión de Inversiones de la Intendencia, ¿hubo gestiones para decir, bueno, no, para esta idea no te la van a llevar, vamos a ver de qué forma logramos un lugar donde eventualmente igual les sirva desarrollar un proyecto similar? Nosotros en esa postura que tiene la Intendencia, en esa visión estratégica de crecimiento en equilibrio en el departamento subconjunto, hemos llevado adelante varias iniciativas para tratar de generar crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, recordarán, el año pasado se emitió una nueva normativa elevando las alturas en determinadas avenidas de Montevideo para liberar áreas para mayor construcción. Se está tratando de avanzar en un programa de LATE Ciudad Vieja para generar más desarrollo en la Ciudad Vieja. Estamos hablando con muchos inversores, por ejemplo, para el área del mercado modelo. Se está trabajando también en proyectos para el lado oeste de Montevideo. Vemos en la prensa anuncios de la construcción de algunas torres en la bahía del otro lado de Montevideo hacia el oeste. Es decir, y hay muchos terrenos en Montevideo propiedad de la Intendencia que pueden ser interesantes para desarrollar y que tienen una mirada estratégica de crecimiento en equilibrio. Les comentamos estas posibilidades, les dijimos, esta isla no, tenemos todas estas posibilidades, sentémonos a trabajar, a pensar en desarrollos para otras zonas de Montevideo. ¿Y qué quedó eso? ¿Y ellos dijeron que no? Bueno, hicimos el planteo, ellos responderán que sí o que no, se verá como cualquier otro inversor nosotros hemos hablado con muchos inversores para todas estas áreas de Montevideo. Reitero, inversiones de calidad que mejoren la infraestructura de la ciudad y la calidad de vida de los montevideanos y que permita una rentabilidad de los empresarios, mientras eso ocurre en armonía, es buenísimo para la ciudad y nosotros queremos promoverlo. Bien, hablemos un poquito del Dike Magua ahora, porque es un proyecto que sí tiene la visión positiva o afirmativa por parte tanto de la Intendencia como del Gobierno y que habla justamente, ahora lo explicamos un poco mejor, pero hablan de rasgos de quitar toda la operativa de la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo para que no quede junto con la actividad del comercio exterior, por cuestiones incluso hasta de seguridad, y pasarían al Dike Magua. ¿De qué consta concretamente esta parte inicial del proyecto? Sí, lo primero es, la primera aproximación que nosotros hicimos a este tema es que justamente nosotros creemos que Montevideo y el Uruguay, porque es una de las principales puertas de entrada del transporte fluvial de pasajeros, tiene un problema al tener mezclado en el mismo lugar el transporte de cargas y el transporte de pasajeros. Es un problema. Está bueno pensar en resolverlo. Esta iniciativa, a diferencia de otras que se plantearon en algún momento para esta misma zona, tiene diferencias que hace que nosotros lo veamos con muy buenos ojos. La primera es que la tierra que es pública, que está, digamos, de la rambla hacia el mar, toda la zona esa del Dike Magua, esa tierra es pública, básicamente es del Ministerio de Industrias, sigue siendo pública, no hay enajenación, no se le vende a un privado parte de la rambla. Eso para nosotros realmente es relevante. Segundo, la infraestructura portuaria que se construye no es para un privado, también es pública. Es de la INP. Y esto también es importante, porque ahí hay dos cuestiones, no solo la propiedad, sino también el uso. Porque si el muelle es público, lo pueden usar distintos operadores fomentando allí la competencia. Y eso nos parece que también es bueno. Entonces, sobre tierra pública, con infraestructura pública, portuaria y de servicios conexos, además se genera un nuevo paseo sobre la rambla sur, se genera un parque urbano allí y se resuelve este problema que decíamos de los pasajeros. Se recuperan edificios que son patrimonio histórico, ahí hay dos edificios que son el reloj y el de las carboneras, generando también más espacio de uso público. En uno de esos edificios estaría previsto, ahora hay que ir más, sí, más en detalle, se lo estoy en profundidad, pero en uno de esos edificios estaría previsto hacer la sede del Ministerio de Industrias y el otro sería de uso para la Intendencia de Montevideo, para actividades culturales, sociales, para el goce de los vecinos de la zona. Y por todas estas cuestiones, nosotros creemos que es positivo, sumado a que justamente permitiría un desarrollo y un impulso a zonas que yo decía son estratégicas para Montevideo, como el Centro y la Ciudad Vieja. Hay que ver ahora esta nueva etapa, con este sí, con esta predisposición positiva, hay que hacer los estudios. No, pero la mirada es positiva, es realmente positiva. Hay que hacer los estudios en profundidad. Por ejemplo, para nosotros es muy importante lo que determine el estudio de impacto ambiental. Seguro. Por ese lado venían, digamos, parte de los cuestionamientos del proyecto anterior tenían que ver con la propiedad de la tierra y del edificio, etc. Parecería entonces que esa parte está saldada o por lo pronto... Además, Nicó, aquel proyecto tenía un desarrollo inmobiliario ahí en el agua mismo, tenía un shopping también. Este proyecto ni tiene un shopping ni tiene un desarrollo inmobiliario en el agua. Es menos invasivo, digamos, para el espacio. Porque me imagino que parte de las motivaciones, más allá de que estaba el tema de la propiedad de por medio, era el impacto en el espacio que tenía para los vecinos que fueron quienes... Para nosotros. Este tiene que ser un proyecto que mejore el espacio público, no que lo deteriore ni que lo disminuya. Por eso, también, a partir de ahora, la interacción con los vecinos y con los actores sociales involucrados es fundamental. Pero es lo que comienza a partir de ahora. ¿En cuanto a puestos de trabajo, está medido? Bueno, Paula, mirá, estamos hablando... Porque aparte hay como dos cuestiones conexas. La construcción de la infraestructura que iría allí, básicamente portuaria, de servicios conexos y de la revitalización del espacio público, es de aproximadamente 200 millones de dólares. Es una obra de un porte importante que puede generar varios puestos de trabajo. Pero además, obviamente, eso revitaliza la zona. Nosotros creemos que si esto avanza luego de pasar todos los estudios en profundidad, va a tener un impacto positivo en la zona, generando empleos indirectos y mejorando las capacidades de desarrollo comercial en la zona. ¿No tendría un área comercial específicamente? No, no, no la tendría ahí y por lo tanto no competiría con los comercios de la zona. Ni afectaría tampoco la dinámica de la zona. Esto le puede servir. Y vi notas que hicieron ustedes en el canal, también en el informativo. Sí, sí, sí. Y demás, el panadero de la zona, el bolichero. Yo creo que va a tener un derrame positivo porque no compite justamente, ¿no? Está pensado de esa forma. También llevan, Nico, puede llevar con ex un desarrollo inmobiliario que habrá que ver en qué lugares de Montevideo es, también en esa mirada de crecimiento con equilibrio, que obviamente tiene que ser comercialmente atractivo, pero que tiene que generar crecimiento equilibrado, puede implicar un desarrollo inmobiliario de unos 150 millones de dólares adicionales con la consecutiva creación de fuentes de trabajo. ¿Cuáles son los plazos que se manejan? Bueno, yo creo que acá es difícil hablar de plazos, yo hablaría más de etapas o de estudios. Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental no depende de la intendencia, es algo que hay que hacer en la órbita del Gobierno Nacional. Tiene que también actuar fuertemente la ANP porque hay que definir cuestiones de los muebles y demás. Pero ojalá, por el bien del Uruguay, que esto pueda salvarse de manera positiva y que lo pueda hacer lo más rápido posible. Es bueno para todos. La modalidad del acuerdo con el privado de los privados que presentan el proyecto, ¿cómo sería? Esto terminaría... Primero, no hay un acuerdo con un privado en particular, y eso me parece importante. Hay alguien que presenta una iniciativa privada... Sí, después va a una licitación. Va a una licitación pública y se competirá y ganará... Eventualmente puede tener preferencia, pero... El esquema pensado es de una concesión. Por lo tanto, la infraestructura es pública, se concesiona y al final de la concesión vuelve a manos del Estado, ¿no? La concesión implicaría, obviamente, la construcción, después la tendría por un plazo determinado, donde operaría el puerto, la terminal. Exacto, exacto. Pero bueno, esas son cuestiones en las cuales nosotros podemos mirar y opinar, pero corresponde determinarlas en la órbita del Poder Ejecutivo. El mecanismo de iniciativa privada, como les decía, se radica en el organismo de referencia, en este caso es el Ministerio de Transporte, porque la NPD depende del Ministerio de Transporte. Claro, pero no está tampoco del todo claro por cuánto tiempo sería la concesión, en todo caso, se hablaba de 30 años, pero eso tampoco está del todo definido. No está del todo definido, pero me imagino que esas cosas se irán avanzando en la órbita del Poder Ejecutivo en los próximos meses, ¿no? Bien, antes de ir cerrando, quería preguntarle, ya hablando de temas económicos concretamente, estábamos analizando antes en la entrevista anterior con Agustín Iturral, el último dato del Banco Central sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿Cómo analizan ustedes este crecimiento, pero con desaceleración que se está registrando? Bueno, Uruguay tuvo una salida, yo creo que en términos de crecimiento relativamente buena, a mitad de tabla en la región, pero buena para los registros del Uruguay en el 2021, de la pandemia, ese crecimiento económico no vino acompasado con una evolución de los salarios y de las pasividades, estos cayeron en el 2020, lo cual parece hasta lógico en el medio de una crisis como la que tuvimos, pero lo que no parece lógico es que con el rebote de la economía no lo acompañaran los salarios. Y esto además viene de la mano con una inflación exacerbada, no en términos del promedio, tanto que estamos en ese 9, que es un valor que Uruguay ha tenido en otros momentos, pero cuando lo descomponemos y vemos la inflación en alimentos, por ejemplo, que se fue al 13, 14, 15, si tú tenés una inflación del 15% en alimentos y los salarios te bajan un 4 o 5%, hay muchos uruguayos pasándola mal. Vimos un dato de consumo de Scantec que tiene miles de POS colocados y en mayo el consumo había bajado. Este nuevo dato es un buen dato comparado con el primer trimestre de 2021, la economía creció como un 8%, pero ¿qué pasó? El primer trimestre de 2021 todavía fue muy bajo, la base de comparación es muy baja. Era lo que decíamos hoy, que en realidad es más fácil crecer así cuando se compara con un poco más. Hay una desaceleración en el crecimiento y yo veo ciertos nubarrones a nivel internacional, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, la que ocurrió hace dos días, es la más alta desde 1994 y va a haber otras en el año, el Banco Central Europeo anunció que va a comenzar un ritmo de subida de tasas y China, que venía creciendo a tasas chinas, como se decía, en el entorno del 10%, este año va a crecer un 4 o 5%, lo cual hace que la economía en general se va a enfriar y a mí me preocupa mucho el bolsillo de los uruguayos. ¿Pero cómo va a afectar eso? ¿Vamos a seguir importando inflación? Está todo bien con los números macro, pero cuando la gente va al almacén y no puede, se caen algunos relatos. Si no se recuperó el salario y las pasividades en el 2021 y no se va a recuperar en el 2022, porque con los ajustes previstos y los niveles de inflación que estamos esperando, vamos rumbo a un tercer año consecutivo de caída de salarios reales y pasividades reales. ¿Incluso con los ajustes de ahora y los de enero? Sí. Con una inflación de entre el 9 y 10, no va a haber recuperación salarial seguro y probablemente vamos a estar, muy probablemente, en una nueva caída de salarios y pasividades. Si eso no ocurrió con fuerte crecimiento, cuando el crecimiento disminuye, ¿vamos a recuperar los salarios? ¿Hay un compromiso del Poder Ejecutivo? Una instancia clave será ahora la rendición de cuentas. Bueno, justo, se viene la rendición de cuentas. ¿Cuáles son, para la oposición en este caso, y en particular, según su opinión como ex subsecretario de Economía, los aspectos en los que se tendría que focalizar el Ejecutivo ahora en cuanto a recuperaciones o a inversión o a dinero directamente la rendición, ¿no? Sí. Este gobierno hizo un ajuste fiscal muy fuerte, basado fundamentalmente en tres pilares. Baja de salarios públicos, baja de pasividades y niveles históricamente bajos de inversión pública. No lo dice el Frente Amplio. El presidente de la Cámara de la Construcción dijo públicamente, hicieron un informe, el nivel de inversión pública es el más bajo desde el año 2002-2003. Hay que ir a la crisis del 2002 para ver niveles de inversión pública tan bajos. Entonces yo creo que el gobierno tiene que atender los salarios, las pasividades, los niveles de inversión que van, por ejemplo, atados a los recortes que hubo en el Ministerio de Vivienda y que frenaron relojos durante los primeros dos años de gobierno. Disminuyó el presupuesto educativo. El gobierno quiere avanzar en una reforma educativa, hacerlo sin recursos y sin siquiera recuperar lo que se disminuyeron los recursos en la educación va a ser realmente muy difícil. Entonces yo creo que vivienda, educación, salud, salarios públicos, pasividades, inversión en infraestructura son algunos de los temas que debe de atender el gobierno la rendición. Y más allá de los anuncios, de los discursos, en materia de gobierno, el compromiso se expresa negro sobre blanco en las instancias presupuestales. Veremos qué es lo que viene. Pablo Ferreri, coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, muchas gracias. Ha sido un enorme placer. Gracias por acompañarnos. Buena jornada. Amigos, actualizamos...